Diccionario. Arroba diccionario. Erróneamente, es un adverbio que describe la manera en que se realiza una acción de forma incorrecta o equivocada. Cuando algo se hace erróneamente, implica que se ha cometido un error en el proceso, ya sea en la interpretación de información, en la toma de decisiones o en la ejecución de una tarea. Este término sugiere que la acción no sólo es incorrecta, sino que también puede haber llevado a conclusiones o resultados inapropiados. En general, actuar erróneamente puede tener repercusiones negativas, destacando la importancia de la precisión y el cuidado en el manejo de información y acciones.